Buenos días, volvemos a estar aquí en el Mercado Norte, intentando darle vida a este mercado y hemos decidido hacer por segundo año un concurso de repostería navideña y la verdad es que la participación ha sido muy buena, ya han deliberado el jurado y ahora están deliberando el jurado popular. La presentación de los dulces navideños ha sido extraordinaria, la verdad es que es muy bonito y también queremos intentar seguir con la tradición de los productos navideños y dulces hechos caseros para que no se pierda, es época de reunirse la familia y qué mejor que haciendo dulces. Por lo tanto estamos encantados con que haya habido una participación bastante buena y los que no hayan podido hacerlo este año les animamos a que el año que viene se animen y participen en este concurso navideño.